Música Oye, estoy muy triste. ¿Saben por qué? Porque ni me han llamado, ni me han venido a visitar ni uno de mis mariquitas. ¿Dónde andarán? Bueno, con tal de que se estén cuidando y estén en su casa haciendo la cuarentena porque la cosa no está como muy bien. Que es muy importante. Yo, porque mi casa está aquí a cuadrimedia y así todo, vengo en carro y de aquí salgo para mi casa y esto es lo que estoy haciendo nada más. Porque no se puede hacer más nada. Hay que cuidarse. Entonces aquí tengo, ellas no vienen pero aquí está todo. Cuéntanos qué dijeron cuando mandaste el vestido de pronovia de Casey Sayago cuando lo devolví. Bueno, imagínense ustedes que yo lo devolví ese traje al día siguiente. Y entonces vengo para Venezuela porque yo me demoré yo vine de Las Vegas para Miami me quedé en Miami unos días y después vine de Miami para Caracas que fue cuando renuncié al día siguiente y a mí nunca me llamó mi amigo Tony que es amigo mío y me llama de vez en cuando para reclamarme nada. y digo ¿será que el vestido se perdió? Uy, susto. Y entonces paso un día por pronovia y digo voy a bajarme aquí a preguntar a ver. Y entonces paso y me encuentro la gerente y digo miro y veo que no está el vestido por ningún lado. Digo oye yo te mandé el vestido intacto al día siguiente y ¿sabes lo que me ha dicho? Me dijo niño sí el vestido llegó en la mañana lo pusimos en el maniquí y en la tarde se vendió le diste suerte. Y yo y yo me quedé digo ay qué maravilla lo que yo no sabía es que la cola de ese vestido tenía cuatro metros bueno llegó con una colita me imagino que la novia que lo usó se vio muy bella pero yo no creo que se van a enterar ahora de este chisme porque yo nunca les conté nada me quedé calladito la boca y salí me fui ay qué maravilla qué suerte te di suerte para que tú veas le di yo pero no pasó nada Osmer en el 2015 participó una muchacha de nombre Maideliana que ganó la reina del café sí efectivamente ahí se me había olvidado esa niña verdad que a mí me gustó mucho la primera vez que la vi pero esa niña pasó una cosa horrible porque esa niña fue al reinado del café y creo que estando allá fue estando allá sí mataron al papá y al hermanito y al hermanito menor una gente que entró a robar y nos una zampablera y el pobre señor y al niñito los asesinaron y ella estando allá fíjense como son las venezolanas de profesionales en su en su trabajo aquí hizo a pesar de ese duelo tan tan arrecho ganó el reinado del café después llegó a Caracas a encontrarse con este panorama y esa tragedia tan fea que pasó en su casa después más nunca la vi no sé qué se ha hecho aquí otra pregunta Osmel tú crees que el Miss Venezuela es así famoso como el fútbol en Argentina bueno y hasta más desde esos años setenta para acá yo me acuerdo que el país se paralizaba para ver la noche de Miss Venezuela por eso se llamó la noche más linda porque yo me acuerdo que gente que yo conocía hacían grupos en la casa con cena con cosas para ver y hacían hasta puestas para ver cuáles eran las que quedaban y después venían los comentarios de la prensa y de todo el mundo que esta que la otra que la que no está bien que la que no tú sabes que había comentarios de todo tipo pero en Colombia y en Venezuela yo siempre dije que esto era como un fenómeno social que no pasa en Argentina porque cuando yo fui ahora en Argentina a ser Miss Argentina me encontré con que la gente no sabía ni quién era aquello porque todo el mundo estaba volcado hacia el fútbol hacia el fútbol aquí era sobre el Miss Venezuela y no solamente en Venezuela en todos los países de la región cercana estaban pendientes de la noche de Miss Venezuela y quién es la que ganaba y por eso cuando iba a mi universo a mi mundo ya tenía allá atrás un background de publicidad grandísima además de verse como se veían que se veían que cuando la miraban había que que caerse para atrás cosa que no sé si pasara ahora o se siguiera pasando o mel como es eso que la primera empoderada que tuviste fuiste tú en Miss Venezuela claro yo se los dije la primera empoderada que tuvo la historia fue venezolana casi ganó la presidencia de la república y fue gobernadora alcaldesa y y se dedicó a la política y no solamente ella han habido también varias que han estado metidas después en la política eso es muy importante para las muchachas estas que no están en la televisión en en cositas triviales por ejemplo yo recuerdo dos que han estado en la política y creo que todavía siguen Liliana Campa fue candidata al consejo del Doral y Carmen María Montiel también estuvo de candidata como congresista por Texas hay una muchacha que compitió en la Unión de Venezuela que se llama Fabiola Colmenares que hizo telenovela fue primera actriz de telenovela y después fue candidata a la alcaldía del departamento Vargas y quiénes más empoderadas que Patricia Velázquez que llegó hasta Hollywood y ahora preside una fundación de ayuda a los indios de la Guajira y la niña sorda que 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 fue compitió en mis internacionales que casi gana porque quedó entre las primeras y después mantiene una fundación sobre personas que tienen esa incapacidad y por ahí está todavía yo la veo cada rato estupenda y y han habido muchas de esto si yo me pongo a hacer una lista han habido muchísimas que muchísimas niñas empoderadas como hay otras que no pero bueno eso depende de cada una hay una niña esta cuenta no se lo he echado hay una muchacha que hizo un casting en Táchira y ese año vinieron varias de allá y vinieron en autobús y el autobús tuvo un accidente no se por donde me imagino que esa esa vía del Táchira para acá es montañosa y el autobús tuvo un accidente se volcó y esta niña perdió un brazo que era estupenda además una muchacha alta bella con todas las de la ley y perdió el brazo y después yo pues quise tener un detalle con ella después de haber perdido el brazo y la nombré jurado en el MIS Venezuela y ella vino con su con su creo que tenía una prótesis ya con su prótesis y fue jurado en el MIS Venezuela y y han habido mujeres aquí con con una personalidad increíble y bueno y ojalá que sigan habiendo bueno que Isisayago mientras estuvo aquí de candidata a MIS Universo siendo ya MIS Venezuela asistía a las manifestaciones porque ella defendía sus ideales bueno pero lo hacía como debe ser y yo creo que se gustó mucho allá porque yo mandé mucha mucho material de ella para MIS Universo donde ella estaba ahí como una mujer empoderada y tuvo y tuvo el éxito que tuvo bueno ha habido muchas mujeres aquí que han sido empoderadas esta es la que yo me acuerdo pero claro como aquí no tengo ninguna de mis mariquitas niña llámame por teléfono tanto que llámame tantas preguntas y no hagan una investigación cuántas más fueron empoderadas de las que yo no me acuerdo que me imagino que habrán muchas entonces necesito que me hagan que me refresquen la mente cariño no se pierdan así tan acuerda que yo las quiero mucho me imagino que son muchas porque porque estas niñas que traban a MIS Venezuela una cosa era antes de MIS Venezuela y otra cosa era después de MIS Venezuela porque se les abría la mente la imaginación les pone les inyectábamos eso que se necesitaba para ser triunfadora no solo en el concurso sino después después del concurso entonces recuérdense que yo les dije que yo quería hacer un programa con todas las importantes todas las que han hecho una gran carrera todas las que han estado en la televisión todas las que han sido han estado en la política han estado en todas las actividades importantes aquí en el mundo entero porque también hay modelos profesionales que han pasado por MIS Venezuela que han estado en las mejores agencias del mundo y haciendo y trabajando como importantes modelos en el mundo entonces yo quiero hacer un programa con todo eso pero para eso necesito que me aclaren un poquito mis mariquitas queridas que me llamen por teléfono y me digan fulanito hizo esto fulanito hizo lo otro pero cosas de verdad no me pongan a estar inventando porque hay muchas por ahí que inventan y cada vez que este programa sale la explosión la explosión de mariconas hablando huevonadas es impresionante y yo me muero de la risa porque digo pero bueno ¿dónde inventaron esto? y esta que dijo esto porque las serias son muy pocas esas son las que yo sigo las demás esa vaplín pero me río porque se esconden con un seudónimo no dan la carita den la carita para saber y eso es lo malo que tiene esta cosa de las redes sociales ¿viste? a mi me costó mucho trabajo entrar en este cuento porque al principio era mucha la tierra que me echaban pero después me di cuenta que eran las pobres huevonas que hablan pistolada ni les paro pueden escribir lo que les dé la gana porque las serias están conmigo que son mis mi cortes mi corte celestial de mariquitas bueno y llegó el 2017 lo que se llama Se Fini ahí fue el acabose y me dice ay me citaron para la quinta y entonces me dijeron que tenía que cortarme el pelo y cambiarme el look porque ese look era antiguo y digo ¿qué? colorín colorado este cuento se ha acabado bueno llegó el 2017 lo que se llama Se Fini ahí fue el acabose porque he debido dejar eso así lo estaré asomado buscando una niña para mi mundo porque ya hice no había ni un centavo para mandarle a mi mundo y tuve que buscar una niña que conseguí yendo yendo me regalé los dientes el doctor Laplana que ella había competido y me dijo ay que belleza esta muchacha esto que bien se ha puesto me dice el doctor Laplana yo le tomé unas fotos para unas vallas una cosa que había anunciando el haciéndole publicidad al consultorio del doctor Laplana y entonces le dije oye me fulanita Ana Duarte oye esto te quiero proponer algo a ver cuéntame tú no quieres ir a mi mundo ay bueno sí pero ¿a qué concurso tengo que poner? no no hay que ir a ningún concurso porque el problema es que este año tengo que mandar a una niña a mi mundo por su cuenta lo malo es que la niña tiene que pagar todo franquicia viaje ropa y todo lo demás con esa condición vas si no tengo que buscar otra ay déjame pensarlo y yo te aviso después me llamó que ok que que era lo que había que pagar como como tenía que ser y tuve que decirle pues que tenía que mandar que había que pagar la franquicia porque ya me habían me habían mandado hacía dos años el memorando de que ya a mi mundo nada y yo insistía en que esa franquicia no debía de perderse y esta niña pues se preparó y fue a mi mundo que fue no sé si en suráfrica o por ahí eso fue en China y quedó entre las finalistas de no sé qué cosa porque ya hacía unos años que ya la venezolana no venía funcionando bien y entonces comenzó el peregrinar del concurso siguiente de mi Venezuela bueno primero fui a un casting por supuesto yo me traía la muchacha de los casting porque ya los casting los estaban cobrando el casting de aquí de allá el de Miranda que es el que yo iba porque yo no voy más para el interior que me traigan las muchachas yo los escojo aquí y hagan ustedes su casting y su choncito y todo lo que quieran hacer porque ya se tienen que entender es con la compañía y no conmigo y entonces el de Miranda sí fui porque era aquí en Caracas y aquí entonces vi que habían tres muchachas y siempre salían el casting de Miranda siempre quedó muy bueno incluso lo animaba una de las que hoy maneja el concurso de de mis Venezuela el asunto es que en ese casting salió una niña con que parecía una india con un pelo lindísimo porque yo he tenido muchachas con pelos largos pero este pelo era muy especial porque esta niña tenía un pelo grueso abundante y largo y ese bloque caminaba ese bloque hacía parte de la coreografía de sus movimientos porque se movía mientras ella caminaba compacto y era una cosa bellísima porque era un pelito que se movía así no eso era un bloque que se movía a la vez que lleva caminando una coreografía dentro de su estilo de caminar me encantó de que la vi y también había otra muchacha de esas que a mí me gustan de familias importantes fina fina nariman se llamaba blanca pelo negro muy bonita y otra niña que se llamaba marian velasco que ya yo lo había conocido en un desfile de moda que organizó el mismo organizador del casting de de miranda esteban en un sitio y ya yo lo había visto yo dije Esteban y esta niñita que está desfilando quien es ay no esa es una niña que voy a meter el año que viene y ya le metimos el ojo entre esas tres estaba la ganadora y y comenzó el Miss Venezuela yo tuve que buscar las telas no le cuento la odisea de los zapatos porque para a mí me gusta que las muchachas salgan uniformadas para conseguir los zapatos de las muchachas era una tragedia griega primero que todas esas niñas que miden unos 80 y unos 70 y pico calzan 40 y 41 y aquí es muy difícil que vengan zapatos de esa talla bonitos como como para hacer un show de esta de esta categoría porque ya para Ecio que era el que me hacía antes los zapatos una fábrica pequeña que hay aquí maravillosa que hace cosas finísimas ya no podía ir porque ya eso ya no tenía con qué pagar ese esos trabajos de Ecio y entonces la tela me la pedí esta vez ya no pude pedirla al castillo donde sí me pedía porque ya yo lo había quedado mal no poniéndolo el año anterior en los créditos importantes a pesar de que me dieron una gran cantidad de tela esta vez la que hacía el casting de Valencia se llama Isabel que tiene una fábrica también de ropa y de cosas que trae de China muy interesante y ella es muy colaboradora entonces Isabel me hizo los vestidos del opening con una tela muy linda que ella tenía que trajo de China y yo me acuerdo que ese año fue una cosa terrible en el opening porque salían vestidas de largo con ese eso era un body con una falda larga y 15 minutos perdón ellas entraban hacían el opening y entraban salían del escenario y tenía que volver a salir en menos de 30 segundos y yo tuve que conseguir 24 personas cada una que se dedicaba a una miss para quitarle aquella falda larga y ponerle una corta con un cinturón y eso lo tuvimos que ensayar como 4 veces porque tenía que salir exacto en 20 segundos y en 20 segundos salían al escenario con un cambio que salía bastante interesante y bueno comenzó el desfile ya yo ese desfile ya estaba yo que estaba más como dicen el dicho más de allá que de acá y y quedó entonces para mi su universo Stephanie Gutiérrez para mi mundo una niña que había quedado en el casting de De La Guaira que se veía muy fina con el pelo recogido se llamaba Verusca y para mí la niña Mariana Velasco perdón después la niña Nariman Batica que era muy linda a mí me encantaba yo la mandé al reinado hispanoamericano y ganó claro una ganadora increíble y después fue a Miss Supre National y quedó semifinalista entonces empezó ya yo en ese momento renuncié porque hasta ahí llegué después le contaremos adelante cómo fue todo porque esto solamente son anécdotas de reinas y situaciones que pasaron durante el concurso yo renuncié y tomó posesión del concurso tres personas que habían trabajado conmigo que fueron inmediatamente y duraron muy poco porque después viene un comité formado por estas tres reinas mías que empezaron a organizar el concurso yo sabía ya que una estaba algo estaba pasando pero cuando yo fui al al reinado de al reinado de mis universos de Miami que estuvo representando Venezuela en mi bella castellano en la preliminar la preliminar siempre la hace la mismo la mis universo de ese año hace de narradora sentada muy elegante yo me estaba sentado en la primera fila y llegó la mis universo venezolana y antes de empezar le dio las gracias hasta el gato de todas las personas que habían colaborado con ella y yo dije nada al final vengo yo y nunca llegué me quedé digo que raro está esto esto me huele raro ya eso venía todo preparándose y entonces nada me vine muy triste para acá porque que raro que esta niña ni siquiera me dio un poquito de gracia y y entonces cuando un día me llama mi Venezuela Stephanie y me dice me citaron para la quinta y entonces me dijeron que tenía que cortarme el pelo y cambiarme el look porque ese look era antiguo digo que y eso quien te lo dijo fulana una de las una de ellas que no es Jacqueline digo mira no le hagas caso a fulana porque fulana tiene además de tener el don de bailar al son que le tocan es extremadamente cursi muy cursi y de esto no sabe nada tú sabes lo que vas a hacer ve poco para allá y llamé a Esteban su manager le dijo oye me prepara tú esta niña aparte porque porque si no esta no va a quedar de nada y así fue iba poco por supuesto porque estaba preparándose por otro lado y empezaron con el cuento que si iba que si no iba que no iba que no podía que no podía ser después fui yo a o me llamó uno de los que escriben páginas de Mises que es argentino o venezolano que está en Argentina y ya me había contado lo que le habían dicho y la plata que le ofrecieron para que hablara cosas incoherentes de la muchacha y yo dije esto va a estar duro pero ella insistía y Miss Universo exigió que fuera ella la enviada a Miss Universo porque la idea era mandar otra todo esto también se mezcló con la que iba para Miss Mundos que también la querían eliminar pero ella muy viva muy inteligente se buscó unos abogados y metió unos abogados y un rollo ahí total que eso no tenía por qué haber sucedido porque eran tres muchachas que habían quedado que quedaron muy bien y que podían representar perfectamente bien al país y al concurso porque estaban bien seleccionadas no eran no eran cualquier cosa total que incluso con el traje típico un día me hablé con Alicia Machado y me dijo esta niña tienes que vestirla de María Leónza eso es bueno porque primero no es tan aparatoso no hay que llevar tanto aparato tanta cosa se puede hacer una cosa más simple entonces llamé al manager y le dije óyeme esta niña sería bueno que el traje típico fuera algo referente a María Leónza que María Leónza mucha gente la conoce por cosas de situaciones esotéricas extrañas pero es una leyenda una leyenda interesante y me parecía muy bien hacerle un traje típico de esa manera y así fue parece que ella eso lo supe después fue a la montaña de sorte la montaña donde aquí se le hace culto a María Leónza y dice que vio una mariposa azul yo como soy un ferviente creyente de la virgen de Betania aquí en Venezuela saben que dicen en Betania hay una leyenda no una leyenda eso es verdad auténtico que dice que cuando hay la presencia de la virgen está en Betania es porque revolotea una mariposa azul y es la presencia de la virgen María ella vino con el cuento de la mariposa azul de María Leónza pero yo me quedé callado y dije bueno yo quiero que el traje tenga la mariposa azul dijo sí póngale la mariposa azul ella cree que es una cosa de María Leónza pero yo estoy seguro que es la presencia de la virgen María y el traje se hizo con la mariposa azul y ya ustedes saben todo lo que sucedió la niña fue a mis universo gran favorita por supuesto nunca se dejó cortar el pelo porque hubiera sido un desastre pero un desastre que a esa niña le hubieran cortado el pelo o le hubieran pintado el pelo de castaño claro ni ninguna de esas historias lo bonito de esa niña era el pelo el 70% de su belleza era el pelo bonito cuerpo cara interesante bonita pero el pelo es único pocos pocas veces estuvo Miss Venezuela una muchacha con un cabello como el que tiene Estefan y como el que lució en Miss Universo bueno ustedes saben que siempre en los concursos internacionales la venezolana va preparada para peinarse y maquillarse sola claro lo hacen bien pero nunca es igual que un profesional a Estefan después yo me enteré que la trajo aquí al concurso porque Estefan es de Puerto La Cruz y la trajo un maquillador que se llama Moncho que es muy bueno maquillador y peluquero y después cuando Estefan fue a Miss Universo él fue fue también porque era ella como que es media familia de él algo así y yo le dije Moncho tú tienes que hacer todo lo posible por tratar de maquillar a Estefan para que salga espectacular y el día de la preliminar ponen estuvieron ensayando mucho después ponen un cuerpo de peluqueros y maquilladores para que arreglen a las muchachas y así salen entonces Moncho logró ese día maquillarla porque el peinado no porque el peinado pero el pelo liso de ella pero Moncho logró maquillarla bueno porque le cuento me contaron que la noche de la elección el día antes de la elección le pusieron pusieron un seguridad cerca de la puerta del cuarto de Miss Venezuela porque alguien de aquí de Venezuela sopló que a que a la niña le había maquillado el maquillador venezolano para la preliminar y y a lo mejor estaban esperando que la llamada que la también la maquillaran para la final pero no pasó porque ella se sabía maquillar también muy bien pero yo siempre trataba de de hacer algo de esto y si no podía maquillarla un maquillador de aquí de Venezuela yo siempre trataba de de ver quién era lo que estaban maquillando allí que siempre habían puertorriqueños colombianos mexicanos hablar con uno de ellos para que le metiera la mano un poquito a mi Venezuela por si tenía algún problema en su maquillaje se lo retocara o lo que fuera para que saliera perfecta porque a mí lo que me interesaba es que esas mujeres salían perfectas y así pasó con esta niña de aquí fue el chisme y como traje noche a Estefane le mandamos hacer un traje con Nidal que yo le dije Nidal Nidal necesito que esta niña se vea fina con una cosa transparente porque ella tiene un cuerpo increíblemente bello un color precioso y necesito que se vea no sexy que se vea transparente pero fina y que el protagonista de esa salida no sea tanto el vestido sino el cabello y así fue el vestido fue mandado a hacer para ese momento y la niña se ilusió tremendamente cuando hizo la entrevista cuando hizo la preliminar que yo la vi por televisión la vi por internet vi que ella hizo con el pelito así y lo agarró y yo la vi por teléfono y le dije no te toques el pelo con las manos deja que el pelo se mueva solo tú no tienes que agarrar y hacer ningún gestico con el pelo hacia atrás porque hizo una vuelta y hizo así con el pelo no te toques el pelo deja que el pelo se mueva solo y la noche final quedó increíble cuando ese mismo universo lo tuve yo lo fui a ver en casa de una amiga mía que es locutora de de telemundo con unos amigos en Miami y yo siempre parece que es como una cosa que me tiene que suceder a mí que siempre la noche de mi universo a mí me tiene que pasar algo yo salí óyeme el cuento esta amiga nuestra nos invitó a una cena cenamos para después ver el concurso no sé si eran los nervios si era la angustia si era que era el asunto es que yo salí de ahí para el hospital con horrible dolor aquí pero una cosa espantosa que no podía aguantar yo creo que algo se me iba a reventar me llegaron me llevaron a una clínica en Miami me revisaron me hicieron unos exámen lo que tenía una piedra en el riñón y al día siguiente se me quitó el dolor pero yo siempre en los mismos universos siempre me pasa algo un dolor aquí un dolor allá y todo es por el estrés y por la angustia y total que quedé muy satisfecho de haberla visto entre las tres primeras cosa que me llenó de orgullo porque era mi último año y había que cerrarlo con broche de oro creo que la que fue a mí creo que fue una semifinalista ella no intervino mucho yo en esa ida tampoco intervino tanto en la ida de Mariel Velasco a Miss International pero era una buena candidata muy bien escogida y que merecía ganar el concurso de Miss International entonces colorín colorado este cuento se ha acabado bueno este no es el último capítulo no quiero no quiero que mis mariquitas tru-cu-tru se entristezcan porque he recibido muchas llamadas diciendo vamos a estar tristes porque no tenemos más estos cuentos que nos encantan no, no, no vamos a seguirlo alargando entonces las voy a complacer porque vamos a hacer después unos programas con los trajes típicos con los vestidos de gala que hay mucho que hablar tengo que hablar a la Mari Kunlau de Nia a Rolaman que me escriba un poco de las de todo lo que él escribía de los trajes que te llamaba recordaba no sé qué cosa con una cola que tenía que tenía no sé cuántos cristales en su arroz que eran los mejores y que eran los peores porque hubieron también desastres no solamente habían trajes lindos habían otros que eran de coger palco pero como al final en esos trajes yo tenía yo no podía estar supervisando los 20 y pico yo mandaba a los diseñadores y pensaba una cosa bonita que hiciste una cosa muy linda y eso después tú sabes ahí salía porque la gente después decía ay cómo no controlaron eso eso no se puede controlar porque además tanto las mises como los diseñadores no querían que nadie viera su vestido para que fuera la gran sorpresa de la noche y la sorpresa era muy buena y también horrorosas entonces de eso vamos a hablar eso no se va a quedar detrás eso está eso está como el como los guantes de que si hay algo que yo le mandé a quitar con aquel vestido que le había hecho ¿quién fue? Hugo Espina y le mandó unos guantes que yo dije entonces yo tengo también un toque de como de evidente de clarividente y yo dije corran corran quítale ese guante porque la pandemia es de seis años no es todavía bueno ya saben a inscribirse porque lo que viene ahora sigue siendo heavy así que a tocar la campanita truco 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 truco